En redes sociales está circulando un panfleto del EPL donde amenaza directamente a funcionarios de la alcaldía de Tibú. Nos conectamos con Pilar Velázquez. Pilar, buenas tardes. ¿Y qué dicen las autoridades al respecto? Buenas tardes, compañeros y televidentes. Pues efectivamente, esta información empezó a circular en las redes sociales desde horas de la noche de ayer, donde se dirige directamente al alcalde del municipio de Tibú, así como a los funcionarios de la administración municipal. Pese a no confirmarse la veracidad de este panfleto, algunos funcionarios de la alcaldía sienten temor y esperan un pronunciamiento de las autoridades. Las autoridades están tratando de verificar la veracidad del hecho, ya que es de conocimiento público. Con respecto a la amenaza de la alcaldía, pues hay cierta incertidumbre en parte de los compañeros, aunque se ha manejado con mucha prudencia eso. De todas maneras, no deja de crear zozobra entre los mismos compañeros y todo, para el desplazamiento de cada uno a su sitio de trabajo. El pasado 23 de abril, esta organización guerrillera emitió un comunicado, donde se levanta el paro hasta el día de mañana para permitir que el comercio funcione normalmente. Que se sienten a dialogar, que piensen en la comunidad, que no tiene nada que ver con este conflicto. Que se acabe el paro este, que esto es muy difícil así, porque la gente necesita comer, nosotros necesitamos trabajar, y con el comercio cerrado, pues, dígame, todo echando malo. Varios han sido los panfletos que circulan diariamente por los municipios del Catatumbo, sin saberse la veracidad de estos mismos. Mañana se reiniciaría entonces este paro armado en la zona del Catatumbo, después de las seis de la tarde. Como siempre, la población la más afectada en estos enfrentamientos. Esta es toda la información por el momento. Con la cámara de David García, les informó Pilar Velásquez, para Oriente Noticias. Canaltro.com